Presentamos Noticias en Centro Televisión. Hola, ¿cómo están? Esto es el Centro Televisión. Los dejo con el resumen semanal de Noticias. Estas imágenes muestran el momento en que tres delincuentes robaron en la distribuidora de encomiendas de la empresa Pullman Buscargo, ubicada a un costado del servicio centro del cruce Baroli. Según los registros de las cámaras de seguridad y el relato de las propias víctimas, los delincuentes portaban cuchillos, con los cuales amenazaron de muerte a los dos empleados del turno de noche. De esta forma, los obligaron a tirarse al suelo para llevarse una caja registradora con 500 mil pesos y algunas encomiendas. Otro robo también afectó al local de Tijero Constructor, ubicado en calle 17 Oriente, entre 1 y 2 Norte. En momentos en que el recinto se encontraba cerrado por hora de colación, Los peligrosos antisociales ingresaron por el techo, registraron las oficinas y abrieron las cajas registradoras para llevarse 500 mil pesos. Al activarse las alarmas, llegó carabineros y lograron ser detenidos. Ambos individuos de 22 y 21 años tienen domicilio en Talca. Dentistas, químicos farmacéuticos y bioquímicos del sector público se tomaron la calle 1 Norte en el frontis del Hospital Regional de Talca. Se trata de una medida de presión para dar solución a sus demandas. Reclaman que hasta el minuto no han sido escuchados del todo por parte del Ministerio de Salud. Antiguos mausoleos del cementerio de Talca están en serio peligro de derrumbe. La administración del Camposanto llama a los descendientes a tomar contacto para resolver la situación. También muchas tumbas están con sus saliendos vencidos. Un grupo de trabajadores del Servicio Nacional de Menores, SENAME, se tomó la oficina regional de la institución. Presionan al gobierno en el cumplimiento de sus demandas y se centra principalmente en la mejora salarial. Los dirigentes señalaron que se trata de una toma indefinida. 17 empresas constructoras están interesadas en construir el Parque Piduco. Visitaron el terreno junto a autoridades y vecinos. La licitación para la construcción de la mega obra de 254.000 m2 se encuentra abierta hasta el 9 de octubre. La Universidad de Talca abrió la carrera de Ingeniería en Videojuegos. Se trata de una innovadora oferta para el 2016 a nivel nacional. Con 40 vacantes y proyección laboral internacional, se abre esta nueva alternativa para profesionales. Intenso realismo, todo un simulacro de un fatal accidente de un conductor ebrio en la Plaza de Armas de Talca. El ejercicio fue organizado por carabineros junto al SAMU y bomberos con miras a prevenir víctimas durante las fiestas patrias. El año pasado hubo 7 víctimas fatales en accidentes durante el periodo del 18 de septiembre. A la vez según cifras oficiales de la CIAP de Carabineros, las fechas durante el presente año se han registrado 96 fallecidos en dichas circunstancias. Doto superior al mismo periodo del año 2014. Fue aclarado el violento asalto en local de distribución de encomiendas, hecho ocurrido en la madrugada del martes pasado en Talca. La PDI y la Fiscalía lograron establecer la responsabilidad de los dos imputados con prontuario por otros delitos, quedando ambos en prisión preventiva por orden judicial. Un menor de 16 años y su polola de 18 estafaban comprando por internet y pagando con sobres sin dinero. Hace varias semanas la PDI recibía denuncias de personas engañadas y estafadas por esta pareja de adolescentes. Con un llamado al gobierno a cumplir las promesas de verdad y justicia en los casos de violaciones de los derechos humanos, los familiares de detenidos desaparecidos y torturados políticos conmemoraron en dos actos los 42 años del golpe militar. Luego de los discursos depositaron claveles rojos en la fuente del monumento por cada una de las personas que desaparecieron durante la dictadura. Dos locales que fabrican empanadas quedaron con sumario sanitario por poco orden y falta de higiene en sus instalaciones. Esto tras una fiscalización de la Seremia y de Salud. A pesar de los sumarios, los recintos pudieron seguir funcionando. Un total de seis personas lesionadas fue el saldo de dos accidentes de tránsito ocurridos en distintos puntos de la ciudad de Talca, pero cuyo factor común fue que involucraron a funcionarios de gendarmería. Una mujer embarazada resultó con heridas de gravedad por uno de los choques ocurridos frente a la ex planta Llanza Camino San Clemente cuando era trasladada en taxi a audiencia judicial. La prisión preventiva quedó un sujeto de 24 años quien en compañía de otro antisocial prófugo de la justicia participó en el asalto a una mujer taxista. Para ello, ambos individuos se subieron al automóvil de la víctima aparentando ser inocentes pasajeros y le pidieron un viaje hasta la Villa La Paz. Tres infracciones a buses y por uso de neumáticos lisos fue el saldo que dejó una fiscalización a transportes. Se realizaron 21 controles durante este jueves al costado del peaje de Camarico con dirección al sur del país. El control técnico con motivo de defietas patrias constó de revisión de documentos neumáticos, uso del cinturón de seguridad de los pasajeros, entre otros factores. Los funcionarios de la Dirección Comunal de Salud de Talca demandaron al alcalde Juan Castro por despidos que habrían sido motivados por su condición sexual. Las acciones legales fueron presentadas en el Juzgado de Letras del Trabajo donde los denunciantes piden millonaria indemnización y que la municipalidad realice charlas sobre los derechos laborales. Eran los hechos más importantes ocurridos durante esta semana y todos los días puede revisar el Centro Televisión pasadas las 22.30 horas siempre a través de diaguelcentro.cl Hemos presentado Noticias en Centro Televisión.